¡Hola cocinillas! ¿Qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Bienvenido al canal de BluNi. Yo soy Sergio y hoy tenemos una cocina de las que me gustan. Una cocina diferente, con muchas tendencias, muchas soluciones interesantes. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno, en este vídeo vamos a hablar primero de la distribución de la cocina, porque para tener diseño tú necesitas tener metros. Luego hablaremos del diseño de la cocina, del diseño que viene de la distribución y el diseño que aportamos con el mobiliario. Y luego hablaremos de calidad y de mobiliario auxiliar. Vamos a hablar un poco de electrodomésticos en esta cocina. Entonces, distribución de la cocina. Para tener diseño hay que tener metros, porque hay una serie de elementos en una cocina, como son el frigorífico, el horno, el mueble de fregadero, el lavavajillas, que son obligatorios de meter en una cocina, de manera que en una cocina muy chiquitina has metido eso y ya no te cabe más. Pero en una cocina grande, pues te puedes lucir y puedes tener diseño en tu propia cocina. Esta cocina tiene la forma que tiene porque originalmente, antiguamente, en los inicios de la promoción, la parte de la cocina era solo desde el pilar que tenemos aquí hacia la zona de desayuno donde actualmente está la mesa. Eso era la cocina. Y esta parte donde estoy ahora mismo era un dormitorio. Entonces, hace muchísimo tiempo ya se quitó el tabique de la cocina y esto se dejó como zona de office y ahora se ha reformado y le hemos dado una voltereta a la cocina para tener más capacidad de almacenamiento. Para que veáis un poco lo que estoy diciendo de diseño, os dejo aquí un enlace a otro vídeo. Entonces, ese vídeo que os dejo aquí enlazados es una reforma de una cocina de este mismo edificio, que se hizo ya hace muchos años, donde solo se reformó la cocina. Como veréis, si veis el vídeo, pues bueno, es un vídeo, la cocina que queda, pues bueno, toda presión, todo comprimido, no hay mucho sitio para muchas florituras y aún así las había. Sin embargo, en este caso, pues bueno, os aprovecho que el espacio era más grande y la cocina, aunque estaba allí, pues ahora se ha traído aquí. Un punto importante son los desagües. Los desagües no puedes llevarlos donde tú quieras. Entonces, los desagües en la cocina original estaban detrás de este grifo y siguen estando, pero lo hemos dado la vuelta y el grifo lo hemos puesto aquí. Mientras que lo que es la extracción de humos y lo que es electricidad, pues lo puedes llevar todo donde quieras y se ha llevado todo a esta zona. Entonces, a nivel de distribución tenemos una cocina, ¿dónde? Tenemos una columna de horno micro, bien, y tenemos dos muebles de 90 y un mueble de 45 que son la cajonera con la bancada principal. Esta distribución es muy interesante porque nos permite tener todo puertas de 45 arriba. Cuando tenemos todas las puertas del mismo tamaño, queda más bonito. Es una cuestión de diseño, hay que diseñarlo a breve para que todo esté igual. Te queda más bonito cuando hay una de cada tamaño. Y luego tenemos un frigorífico que, aunque no se aprecia mucho, pues bueno, aquí hay un pilar y entonces, pues bueno, digamos que va todo al milímetro. O sea, el frigorífico empieza justo con la regleta mínima, ya tenemos nuestro frigo y tenemos nuestra bancada de cocción y nuestro horno micro. Se ha puesto también un cristal en aquella zona porque antiguamente estaba la puerta de acceso al dormitorio, entonces se ha puesto un cristal que da al pasillo para que al quitar esa puerta, pues bueno, no quede el pasillo tan oscuro. Entonces tenemos un cristal que deja pasar la luz natural y una zona de cocción. Y luego, por otra parte, aquí en esta zona de adelante, tenemos lavadora, fregador y lavavajillas y un columna escobero y un columna despensero, con lo cual lo tenemos todo. Tenemos un triángulo de trabajo estupendo y lo tenemos bien. Y donde estaba antiguamente la cocina, tenemos la mesa y la zona de desayuno, que son la parte que aporta más diseño a la cocina. Entonces, por distribución, la cocina funciona, los pasos son justitos pero adecuados y tenemos una cocina que funciona muy bien. ¿A nivel de inmobiliario? A nivel de inmobiliario, el diseño influye mucho. Entonces tenemos cosas novedosas y chulas en esta cocina. Lo primero que tenemos, que no hemos publicado nunca en el canal todavía, es la gola en acabado champán. Entonces, la gola y el zócalo, en nuestro caso siempre son de aluminio, y los tiradores, en este caso también son de aluminio, todos al mismo color. Hemos visto en muchas cocinas, lo habitual es que el color sea en negro, un gris antracita o en blanco. Muy pocas veces montamos acero inusiable, casi nunca, pero también existe. Pero este champán, pues bueno, es un color que entra en tendencia, ya lleva tiempo entrando en cocina a nivel de grifería y ahora entra también en gola, zócalo y tiradores. Entonces, todo al mismo color. Y cuando digo champán es porque es un champán, no es un dorado Luis XVI. ¿Me explico? Hay dorados y dorados. Entonces, pues bueno, es un color muy interesante y luego, así como con los negros lo tienes muy fácil para combinar grifos negros y golas negras, con los dorados es muy complicado. Entonces, grifería dorada, puedes empezar a sacar muestras de grifería dorada y compararlos con zócalos y con golas y con tiradores, no casan. Entonces, aparte de que te tiene que gustar tan, tan, tan dorado, pues bueno, yo creo que el blanco con el champán es una combinación muy elegante, queda muy chula y no requiere para nada que el grifo también sea dorado. Entonces, el grifo y el friegado se ha dejado en acero inoxidable. ¿Qué más tenemos? Un frigorífico blanco, que siempre es más barato que el mismo modelo de frigorífico en acero inoxidable y que encaja muy bien con el mobiliario blanco. En cuanto al horno y el micro, pues bueno, puedes poner los blancos, puedes poner los negros, en este caso ya existían, con lo cual, el horno y el micro se han dejado los que ya había en color blanco. Y luego tenemos la zona de desayuno. Esta zona de desayuno está muy chula y queda muy bien. La zona de desayuno ha sido la zona que yo creo que le da la gracia a esta cocina. Tenemos, por una parte, barra con dos taburetes. Que tú estás preparando a cocina, te puede hacer alguien compañía, que quiere simplemente tomarte algo en tapete y sentarte en silla, pues te puedes sentar en el taburete. Tenemos un hueco para dos taburetes. Tenemos una mesa que sale muy bien de precio y que es una mesa extensible. Entonces, va pegada contra la pared, porque de normal vamos a ser tres personas, cuatro, pero si viene más gente, puedes alargarla. Evidentemente, el paso se cierra, pero te permite, a través de dos extensiones, alargar la mesa desde 1,60 m hasta 2,40 m. Entonces, pues bueno, lo tienes bien. Necesitarás, por supuesto, sillas que tienes guardadas en otro sitio para poder utilizar, porque aquí no vas a meter todas las sillas requeridas para cuando tienes la mesa abierta. Y luego tenemos la zona de desayuno. La zona de desayuno ha quedado súper chula, me parece muy bonita. Entonces, pues bueno, yo no veía que la zona de desayuno con mueble hasta abajo con zócalo, entonces decidimos suspender el mueble. Entonces, es un mueble suspendido, como un mueble de baño, ese mueble va atornillado a la pared y va sujeto a la pared, con lo cual dejamos un hueco de abajo, que queda un hueco, pues bueno, no era necesario llegar hasta abajo, queda más cuco, más chulo. Por otra parte, nos ha generado un espacio donde hemos reubicado la rumba, el aspirador típico que limpia solo y todo el piso, pues bueno, antes estaba en otro cuarto y ahora como queda ese hueco ahí debajo y está en la cocina, pues bueno, lo dejas ahí, el suelo se recoge, el suelo sale y no molesta para nada y lo tenemos bien. Tenemos una zona de desayuno donde el tirador de los cajones es el tirador vertical que va a juego de los tiradores de las columnas y también va en color champán. Entonces está muy, muy bonito, me gusta más el vertical que el horizontal, entonces metes la mano y abres y tiene esta parte fija y una parte donde metes la mano. Tenemos un mueble decorativo en madera que lo pusimos porque este fondo y el otro fondo no son los mismos, entonces como la zona de desayuno iba a sobresalir, poniendo aquí el mueble decorativo conseguíamos que el propio lateral del mueble ya fuera en madera. ¿Qué más tenemos? Una encimera laminada, como tantas veces hemos hablado, en todos los acabados de madera de Arredo 3, que es el mueble de cocina que utilizamos, tenemos no solamente puertas de mueble y tableros, sino que tenemos también posibilidad de tener mesas y posibilidad de tener una encimera laminada a fuego. Entonces esto es una encimera fregable con estropajo, que se mancha, que se sale el café de la cafetera, no pasa nada, tú pasas y limpias. Entonces la hemos puesto en 4 centímetros porque la tenemos en 2, en 4, en 6 y en 8 centímetros de grosor, pero 4 me parecía una medida interesante, apropiada, porque 2 la veo como más pobre. Entonces tenemos esto y no se le ha puesto copete, simplemente se ha puesto siliconado porque ese copete, pues bueno, creo que estéticamente destorcionaba un poco. Entonces el copete de momento no se pone y a futuro si se mancha mucho la pared y queremos ponerlo, pues bueno, ya pondremos, pero creo que era una pena haber puesto un copete a nivel de diseño distorsionado un poco la idea. Una balda que puede parecer lo mismo que la encimera, pero no lo es. Esto es encimera, que es fregable, interesante porque pones la cafetera. Una balda que es más barata que la encimera y la puedes hacer al fondo que tú quieras y la parte de abajo de la balda sí que va acabada en acabado de madera. Entonces, desde que estás sentado en la mesa, tú levantas la vista y ves la base. La encimera estándar viene con el culo en color blanco, pero también se puede pedir con el culo en acabado igual que todo. todo se puede hacer, es cuestión de ya sabéis el qué. Y luego tenemos la vitrina. La vitrina me parece muy chula. Se ha hecho en color gris, igual que la pata de la mesa y es una vitrina un poco diferente. Entonces, pues bueno, digamos que tenemos las típicas vitrinas catetas de toda la vida. Tenemos vitrinas que son de cristal oscuro que ya son más chulas por diseño que son vitrinas de aluminio y luego tenemos otro tipo de vitrinas que son más informales y más desenfadadas y más atrevidas. Entonces, tenemos vitrinas donde la parte de la vitrina es opaca y es de pizarra, por ejemplo, y puedes apuntar cosas o que imitan una malla de galinero y en este caso, pues bueno, imita, como podéis ver, una línea que distorsiona lo que hay dentro, no lo deja ver, pero no lo han distorsionado de manera que lo oscurece, sino que lo distorsiona con unas rayas. Entonces, estas rayas pueden parecer muy sucias, pero por delante, la parte exterior es lisa completamente, mientras que la parte interior es donde tiene la textura, con lo cual, no te tiene que preocupar a nivel de limpieza y no llega hasta techo, queda este hueco, de manera que queda una zona de desayuno que se ve bien, que es tranquilita, que es acogedora, que te permite un poquito el decorativo con esa balda, que lo puedes apoyar, pues bueno, apoyar, es decir, te da una utilidad también si quieres guardar, pues lo que sé, bolsitas de té o cápsulas de café o botes con café, cosas puedes tener tanto aquí como aquí debajo. La encimera para apoyar los típicos pequeños electrodomésticos los utilizamos y lo tienes bien y sobre todo es una solución cuca para aprovechar este hueco que tampoco tenía mucha utilidad. Os animo a ver ese vídeo que os he dejado antes, al principio del vídeo, porque ahí veis que se ha hecho una solución diferente que tiene más capacidad de almacenamiento distinto, diferente solución. Entonces, pues bueno, esta es una solución que cuando te sobran metros porque le has dado más metros a la cocina, pues bueno, te puedes tener esas florituras de perder más hueco por abajo y más hueco por arriba, pierdes capacidad de almacenamiento a cambio de poner más diseño. Hablemos de calidad. Yo siempre pienso que en el mueble pagas calidad, en la encimera pagas diseño, pagas el dibujo y en los electrodomésticos pagas prestaciones. Entonces, en esta cocina, pues como siempre y como todos nuestros vídeos, la fábrica te ha hecho inmuebles alrededor de tres. ¿Significa que te has un intermediario? En absoluto. Cuando te atiende alguien en una tienda te está haciendo una trabora comercial y cuando alguien fabrica está haciendo una labor industrial. Entonces, hay fábricas que fabrican y comerciales que comercializan. Entonces, ¿qué es el mismo? Pues sí, es el mismo. Por ejemplo, Tesla, hay gente que dice, no, es que Tesla es más competitivo, fábrica de coches, marca de coches, porque los coches son suyos. A ver, los coches son suyos, pero el sueldo del comercial del concesionario, el alquiler del concesionario y el margen comercial con el que trabaja el concesionario tiene que ser autónomo y la fábrica es autónoma. En el fondo es la misma cuenta, no tiene más. Entonces, a nivel de mueble, nuestro mueble es mueble encolado sin tornillos. Entonces, en el mercado puedes encontrar un montón de empresas que te ofrecen cocinas que no te especifican nada, normalmente no te van a explicar todo esto que te estoy explicando yo ahora, donde el mueble es atornillado. ¿Por qué es atornillado? Porque se compra el mueble despreciado, se compra el mueble en kit y lo atornillan y eso le llaman fabricar. ¿Es lo mismo que si tú vas a una gran superficie y compras un mueble desmontado y lo atornillas en tu casa? Exactamente lo mismo. Entonces, esa es una solución y la solución correcta, en este caso, alrededor de esas de 5.000 cocinas, más de 5.000, es encolar el mueble. Entonces, al encolar el mueble, cuando la cola seca se comporta como un bloque y para colocar estos muebles en otros desmontadores ni siquiera usan escaleras, se suben en otro mueble antes de colocar el mueble porque no se hace falta escalera. En un mueble atornillado necesitas escalera porque como te muevas en él sin... Bueno, a tomar por saco el mueble. Entonces, mueble encolado, un armazón de un grosor importante por encima de 19 milímetros, unas bisagras que si os fijáis llevan 3 bisagras, además la posición de las bisagras no es equidistante, lleva 2 bisagras arriba y una abajo para que alargue la duración. ¿Cuál sería la forma barata de hacerlo? La forma barata de hacerlo sería poner una bisagra abajo y otra bisagra arriba. Eso es lo más barato porque con una no se aguanta el mueble. ¿Cuál es la forma correcta? Meterle por lo menos 3 bisagras y además desenfocarlas. Por supuesto que es una buena bisagra, fijaros que va en color antracita, que cuando cierras no rebota, sino que frena y se cierra con suavidad, lleva un tope de silicona que va clavado en la puerta y tiene 5 años de garantía, 3 de garantía legal y 2 adicionales piezas. Entonces tienes una buena cocina. Luego la puerta es una puerta de 22, 22 milímetros de espesor es una puerta más gorda, entonces cuando tú abres el cajón pues tiene otro empaque, no es una puerta de 16 o 18 milímetros, es una puerta consistente. Y ya el resto de que la puerta sea laminada o sea de cristal o sea de lo que tú quieras, ya no es calidad. Para mí una puerta sea de chapa de madera frente a una puerta laminada, esta es más resistente, más barata, más fácil de mantener y según que chapa de madera pongamos, esta es más bonita. Lo otro es un producto natural que si quieres una bonita bonita pues hay que pagarla. Entonces, pues bueno, yo creo que la calidad sobre todo está en lo que he mencionado anteriormente. A nivel de mobiliario, la calidad te la aporta muchas veces o casi siempre la marca. No os habéis preguntado nunca porque hay mucha gente que dice que es fabricante de cocinas pero no hay tanta gente que diga que es fabricante de sillas. Pues ya está, al final no hay sillas desmontadas en kit. Bueno, sí que las hay pero no tiene sentido el mismo taburete y que lo encuentres online en cualquier sitio. Entonces, en el mueble de cocina sí que encuentras ese tipo de carpintero o tienda que te dice que es fabricante cuando compras todo empiezas y se prende la tornilla. Pero en tema del mobiliario, el que fabrica, fabrica. en este caso fabricante español Estúa, para mí el mejor taburete de cocina del mercado porque tiene esa característica que lo hace casi único y es que gira como tantas veces. Lo vimos en el anterior vídeo. Os dejo aquí el enlace al anterior de cocina. Entonces, pues bueno, tú te vas a sentar, te metes dentro y cuando quieres salir no necesitas arrastrar tanto como en un taburete que sea fijo fijo y tiene la ventaja de que al ser un taburete fijo no pesa. Mientras que si pones un taburete de pistón, primero el pistón se va a averiar que por supuesto si es un taburete chino ro que no tiene marca no vas a tener repuestos y luego pesa un montón. Entonces, para sacarlo hace falta las dos manos y es una historia. Y luego, la silla es una silla de Caligaris. Entonces, esta silla también ha salido muchas veces en vídeos de nuestras cocinas. El color muy entonadito con lo que es el suelo y con lo que es la mesa nos encaja muy bien y la pata también en madera buscando ese tono que tiene el tablero de la mesa. Y luego también había que hablar de la calidad del suelo. En esta cocina hay cocinas que cuando tienes metros yo a veces os digo que sí que merece la pena hacer el esfuerzo de una baldosa más grande. En este caso la baldosa es 90x90 y 90x90 se nota. De hacer una cocina en un 60x60 a hacer una cocina en un 90x90 estéticamente es muy distinto. Entonces, 120x120 ya es excesivo. Tienes que tener una cocina de más de 20 metros cuadrados que está muy bien si lo pagas, me explico. Pero así como hay cosas de diseño que dices tú pues ya merece la pena gastarme X en poner un papel. Bueno, si quieres gastarte lo te lo gastas y lo pones. Pero en el 120x120 o en el 90x90 ese salto de precio me parece muy interesante y creo que la cocina ha quedado muy chula. Por supuesto, este caso es una baldosa de Towers también marca española con mucha calidad con mucha resistencia muy sufrida y sobre todo la hemos montado muchas veces en muchos vídeos aunque no la mencione porque este color arena de esta baldosa está muy bonito. Si tú quieres una cocina que sea cálida y que sea acogedora a mí es importante tener el diseño pues bueno al final te lo tienen que coordinar todo. En muchos sitios donde dicen una de mis competidores que más vende dice ha puesto diseño encima del logotipo de su tienda Design en inglés que queda más guapo y tú entras allí y te dicen ¿cómo quieres la cocina? Te preguntan ¿cómo quieres la cocina? No es lo mismo que te diseñemos la cocina entonces si tú quieres una cocina cálida hay que combinar los colores hay que coordinar las cosas es más complicado lleva más esfuerzo que simplemente que te digan vete a tal sitio y que te elijas la baldosa que te gusta hombre claro muy fácil así además ellos nunca tienen la culpa de nada como has elegido tú entonces aquí sí que orientamos un poquito sobre por dónde deberíamos ir para conseguir ciertos efectos entonces esta baldosa da una calidez a la cocina que no es tan tan o sea está pero no te das cuenta me refiero no es lo mismo evidentemente si pones una una baldosa imitación madera en color marrón es cálido y es acogedor pero la cocina tan grande se vuelve como muy rústica hay que tener mucho cuidado a elegir ese tono de madera porque enseguida cuando tenga algún nudo al repetirse en un espacio tan grande va a quedar más más rústico más más de monte entonces en esta baldosa conseguimos una tonalidad más cálida y más acogedora pero que pasa muy desapercibida cualquiera que entra luego sale y no se ha dado cuenta de que tu baldosa no es gris como en la mayoría de las cocinas sino que es un colorcito arena muy suave que encaja muy bien con el colorcito arena de lo que es la encimera que también tiene un pelín aunque no se aplique no se aplique mucho tiene un pelín de dorado muy poquito pero tiene un pelín de dorado que te encaja con el dorado de la guala entonces al final la cocina es un mundo de detalles para que te quede una cocina redonda redonda en cuanto a a que digas jo vaya cocina que tengo te hace falta echarle horas meter tiempo y dejarte asesorar y atreverte evidentemente pues dejas asesorar y al final entonces en una cocina blanca pues estamos donde estamos entonces aquí tenemos una cocina que me encanta porque es diferente que tiene una zona de desayunar que es muy chula que combina muy bien las baldosas con las encimeras con los dorados con los grises con las maderas que no es la típica cocina que no es la típica cocina de monocolor donde hay una encimera que te dice mucho nada pero no aquí muchísimo diseño por todas partes inclusive en el papel que es una aportación de la clienta a cocina acabada que te gustará más te gustará menos sois muy críticos en los comentarios con los papeles de todos los vídeos que ponemos pero que también le da un toque a la cocina y al final creo que una cocina operativa espaciosa con los pasos justos que tiene esta televisión me ha encantado este proyecto ya os lo digo me parece muy chulo yo creo que de las últimas cocinas que he hecho la más diferente la más distinta y la más difícil porque al final la distribución viene muy marcada por donde están las instalaciones y el tener que echar la cocina al otro lado de donde estaba originalmente pues bueno a costo lo suyo ¿os ha gustado la cocina? ¿qué os ha parecido la zona de desayunar? me parece lo más chulo de la cocina porque lo veo lo más distinto mira que hemos hecho zonas de desayuno chulas pero yo creo que ese mueble suspendido ha quedado muy bien y la posibilidad de meter la rumba debajo pues también es interesante porque es un electrodoméstico que al final siempre está por ahí lanzando coméntame coméntame que quiero saber vuestra opinión al respecto a la zona de desayuno de la mesa si os parece bien la baldosa de color arena si no ponedme cositas que me apetece hablar con vosotros chao chao nos vemos en el próximo vídeo dale al like comparte suscríbete al canal si no estás suscrito hasta luego top chau